Estamos saliendo. Y bueno, para entrar en materia tenemos aquí a Carlos Márquez, quisiera hablar con todos los invitados que tenemos hoy, Carlos Márquez, Jesús Martínez, Gustavo Márquez y un servidor para platicar de lo que ha sido esta, pues esta final que de alguna manera gana Francia, se podría decir de manera, no sé si injusta, pero sí de una manera. Por Twitter. Por Twitter, no ha sido el mejor partido de los franceses en lo que llevan a lo mejor de esta Copa del Mundo. El primer gol es un autogol de Mandzukic, el segundo un penal que por aquí todavía debatíamos si era o no era la mano de Perisic, si no me equivoco. Y bueno, Perisic que hace un golazo, por cierto, de los croatas. Los tres goles a balón parado. Los tres goles a balón parado. ¿Cómo han visto esta final? Quisiera empezar de izquierda a derecha, por favor. Pues un poco lo que esperaba. Croacia va a hacer daño a balón parado. Mandzukic el autogol, el primer autogol en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Ya es un nueve que ha pesado más a favor de Francia que el mismo Giroud. Giroud que no ha estado nada fino, ¿no? No, no ha estado nada fino. A veces no se sucede. Pues sí, me parece una final donde veíamos y comentábamos incluso que Croacia se mostró con muchas ganas de querer ir al frente, inclusive sin mucha idea. Me parece que les ha costado porque han gastado la pila que a lo mejor deberían estar aprovechando o que deberán aprovechar para esta segunda mitad. Y sí, un Francia que ha aguantado, que ha sabido resistir los embates del cuadro croata. Y que, pues sí, en dos jugadas fortuitas, un autogol y un penal que, pues también mencionarlo, ¿no? El primer gol que se definió por el VAR en una final de Copa del Mundo. Sí. Y que, bueno, ahí Griezmann cobra de manera correcta. Y Perisic que fue, pues, héroe y villano, ¿no? Héroe y villano. Pero anota un golazo y después es el que causa la mano ahí. Sí, es cierto. Justamente comentábamos antes, ojalá que apareciera el VAR para dar datos concretos que daba Infantino hace dos días o ayer, no recuerdo bien. Decía que el VAR se utilizó 440 veces, tuvo que, se usó el VAR, cambió la decisión en 19 jugadas, de las cuales 16 fue de manera correcta. Entonces, básicamente el 97% de las veces el VAR tuvo un buen uso y también señalaban que se eliminaron los goles en fuera de lugar en la Copa del Mundo. Entonces, también sería, y hablando de datos históricos, metiéndonos aquí en el terreno un poquito de Carlos, sería el primer Mundial donde no hubo goles en fuera de lugar y esto gracias al VAR, que sin duda es una tecnología importante esta que están poniendo. Pero ya le estoy robando su espacio a Gus, que nos platique también su opinión de esta final. Gus, tú que ya habías dicho según que Croacia, que tú habías dicho que el caballo negro. Nos acabaron. Que el caballo super favorito. Tenemos grabados los programas y dice que vamos a ver si es verdad esto que nos dice Gus. ¿Qué te ha parecido esta final, Gus? Muy interesante. Yo siento que está cumpliendo con expectativas. Las finales de los minutos anteriores habían sido muy sosas, muy hasta aburridas. Ahorita estamos viendo una buena final. Esperemos que siga por este camino. Para mí sí es penalti. Sí creo que sí mete, reacciona con la mano y mete en la mano, aunque está muy cerca el balón. Pero sí es, para mí sí es penalti. Nos mandan a saltar. Y yo creo que nos espera lo mejor ahorita de la final. Así es, nos espera la final, lo mejor de la final. Y sí, es como un movimiento reflejo, ¿no? Lo decíamos, de que a lo mejor a veces, al momento que estás jugando, nosotros, todos nosotros que hemos sido profesionales, este no, no sé. A nosotros llegó el profesionalismo, pero todos hemos jugado. Entonces, es como un movimiento natural, es un movimiento, un reflejo, ¿no? Ves que viene el balón y tratas de meterle ahí. O sea, fue el salto. Sí, o sea. Sulta diagonal, es súper salto. Sí, o sea, salta y la cuestión es que queda la mano como abajo. Entonces, es lo que finalmente cambia la decisión de Pitana, que tuvo que ver la jugada dos veces, ¿eh? O sea, dos, tres, cuatro. Ya iba a regresar a la cancha y todavía se regresó. Se regresó a volver a hacer la... Sí, no, es que es una jugada brava esta que tuvieron los franceses y la verdad, ha sido una final bastante atractiva. La verdad, los croatas han hecho más el gasto, ¿no? Y un equipo que viene de jugar tres partidos de definición en tiempos extras. Un partido más. Oye, pero... Hasta 90 minutos. 90 minutos y están corriendo, pero como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Como si hubieran llegado ayer a Rusia y la verdad, para destacar esto que están haciendo los croatas, Gus, le hiciste... Entonces, supongo que quieres decir algo. No, no, no. Está bien, todo bien, no, no. Nada más era un ruido que hizo el gusto. Hablando de la garra, desde Uruguay, no había un equipo con tan pocos habitantes, una selección que representara tan pocos habitantes, desde Uruguay, es la segunda selección con menos habitantes en la final de una Copa del Mundo. Oye, muy bien, todos los datos que nos regala Carlos, que por cierto estamos transmitiendo, amigos, que nos están viendo en estos momentos, estamos transmitiendo desde el Museo Gloriosos Mundiales, dense su vuelta, ya hoy va a haber un nuevo campeón del mundo, de hecho estamos viendo aquí de fondo, tenemos ya prácticamente la segunda mitad que ya inició, va a haber campeón nuevo, pero vénganse porque aquí tenemos las playeras de todos los campeones anteriores, y seguramente, Carlos, así como es, yo estoy seguro que dentro de cuatro años también vamos a tener una playera de algún campeón, ya sea de Francia o de Croacia, en este Museo de Gloriosos Mundiales. Los invitamos a que vengan, estamos en la calle Madero, ¿qué número? 603. 603, 20 pesitos nada más, y vean playeras de Pelé, de Maradona, de todos, de Uruguay, de todos los campeones del mundo. Muchachos, pues tenemos que despedirnos ahorita de este segmento, ahorita platicamos de la playera de Carlos, que vamos a ver si sigue con cábala, porque Carlos traía playeras por lo regular de los eliminados, ¿no, Carlos? Entonces, vamos a ver si ahora es del campeón del mundo, pero ya estamos por terminar, los dejamos para que sigan viendo el partido en estos momentos, hay una persona ingresa a la cancha, son dos, son varias, son tres o cuatro personas, están ingresando al campo, sí, en estos momentos los están sacando, está en la playera de Chino, te metas con la chiva, le voy a decir, no, te metas con la chiva, Agus, y muy bien, nos vamos con estas imágenes que ustedes vieron en vivo, la gente que se mete al estadio, y nosotros aquí, desde el gloriosos mundiales, viendo la final para todos ustedes. Regresamos al final del partido para platicar de todas las incidencias, vénganse con nosotros a la sobremesa mundialista. ¡Gracias!